Del 25 de julio de 2022 al 17 de abril de 2023, en el estado de Querétaro se han identificado 63 personas que cumplen con la definición operacional de caso probable de viruela símica, de los cuales 30 están confirmados, 30 descartados mediante prueba de laboratorio y 3 pendientes de resultado. Del total de casos confirmados, el 100% corresponden a hombres y están en un rango de 22 a 54 años. 25 casos se encuentran en el municipio de Querétaro, 3 en corrección tejidora, 1 en San Juan del Río y 1 en el Marqués. Han recibido alta, un total de 28 con este padecimiento. Cabe señalar que el Sistema Estatal de Salud realiza la vigilancia epidemiológica a través de las unidades de primer y segundo nivel de atención, la viruela símica o del mono. Dura en promedio 21 días. Se transmite por contacto directo con las secreciones de una persona enferma por medio de mucosas o lesiones de la piel, gotitas respiratorias y objetos contaminados con los líquidos corporales. Se puede prevenir al evitar el contacto físico directo con personas enfermas o que se sospecha pudieran tener la enfermedad. El sitio viruela.salud.gov.mx cuenta con información disponible para la población, así como para personal de salud que atiende a pacientes con sospecha de la enfermedad. El sitio se actualizará conforme se obtenga más evidencia para prevenir y tratar la enfermedad. Noticias RTQ, Isabel Tierra Fría.